Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y a mi casa que también es casa de ustedes. Hoy es 14 de febrero y quiero hacer algunas actividades aquí en casa. La primera es organizar el clóset de mi recámara que ya le hace falta bastante esa organizada. Y la segunda es refrescar un poquito la sala y el comedor, agregar algunas flores y preparar un postre para celebrar con mi esposo e hijo por la tarde. Como siempre estoy comenzando por preparar el desayuno. A mi hijo le preparé un omelette, le di almendras y también un sándwich con mermelada. Y como es día del amor y la amistad, le corté su sándwich con estos cortadores que encontré en prichos, que tienen forma de corazoncito. Me encantó como quedó y a él también. Para mí es un omelette con ensalada, me voy a sentar a desayunar. Buen provecho si ustedes también están comiendo. Después de desayunar y alistarme para comenzar mi día, voy a abrir las ventanas para que entre el aire y el sol. Más adelante voy a comprar alguna cuerdita o algo para las cortinas, pero por ahora no me molesta hacerlo de esta manera. También voy a atender la cama para que la recámara ya quede limpia y lista en el resto del día. Y luego me voy a pasar a la cocina, ya que quiero preparar un postre. Una gelatina muy sencilla para comer en la tarde con mi esposo e hijo y que ese día no pase desapercibido. Por aquí puse un poco de agua a calentar y voy a preparar una gelatina de la marca de Gary. A nosotros nos gusta esta, yo hice una de fresa que es la favorita de mi hijo. A mí me gusta disolver la gelatina en medio litro de agua hirviendo y después que ya está bien disuelta le echo agua fría para que se pueda meter a cuajar más pronto al refrigerador. Lo bonito y diferente de esta gelatina es que la voy a poner en este molde. Este es un molde de silicón que tiene forma de corazón. Este lo conseguí en Bodega Horrera hace varias semanas y me costó unos 40 pesos me parece. La voy a poner a cuajar en el refrigerador mientras hago el resto de tareas que tengo pendientes aquí en casa. Aquí en la sala tenía pendiente ponerle las fundas al sofá ya que las estuve lavando y ya estaban secas y aquí lo que estoy haciendo es esponjar un poquito la esponja que traen dentro los cojines. Cuando la mandamos a retapizar le pedí al tapicero que dejara estas fundas interiores también con cierre para que yo pudiera hacer esto y los cojines no se vieran aplastados. Así cada vez que lavo las fundas puedo volver a esponjar los cojines y se ven como nuevos siempre. A los cojines del sofá les cambié las fundas por estas que tenía son de temo y no las había estrenado pero este día amerita que las pongamos por aquí. También voy a ordenar la mesa regresando todo a su lugar y dándole una pequeña limpieza. No está muy sucia ni la sala ni el comedor pero me gusta mantener el orden regresando todo a su lugar siempre que lo usamos. Un día anterior estuve en Chedraui y vi estas flores súper bonitas son unas flores como de campo como a mí me gustan flores que parece que crecieron en tu jardín y cuando vi estas me encantaron me las traje a casa para darle un toque fresco al comedor y a la sala. Las flores me alcanzaron para hacer un segundo florero. Uno lo voy a poner en el mueble de televisión y el otro lo voy a poner en la mesa de comedor. ¡Suscríbete al canal! Ahorita está lloviendo en la parte de afuera así que al perrito le tocó estar dentro y ya se imaginarán lo feliz que está. No siempre está dentro de casa la mayor parte del tiempo está afuera pero de vez en cuando cuando llueve o hace frío si lo dejamos entrar. Y bueno aquí voy a estar trapeando para terminar con la limpieza aquí. Como les comenté antes no está muy sucio simplemente quiero mantener el orden para pasarme a la siguiente tarea a la cual le estoy huyendo chicas. Y esta tarea es la de organizar mi closet. Y si tú también tienes alguna tarea pendiente en casa la cual no quieras hacer y necesites motivación entonces pon este video y vamos a hacerlo juntas. Música Música Nosotros aquí en casa no tenemos cajonera ni tocador así que este closet que hicimos hace tiempo que por cierto tenemos un video de cómo lo transformamos. Te lo voy a dejar abajo en la descripción pequeño paréntesis este closet nos sirve de tocador también es nuestra cajonera y es nuestro closet guardamos todo aquí zapatos ropa y las cosas de cuidado personal también y al tener muchas funciones a veces nos cuesta mantenerlo organizado. Y quise mostrarles también esta parte que casi nunca les muestro para que vean que mi casa es una casa normal como la de muchas de nosotras. Ya que a veces me preguntan cómo le hago para tener la casa siempre limpia. Y la respuesta corta y sencilla es que no siempre está limpia mi casa se ensucia como todas las de las demás personas. También hay desorden también hay suciedad lo único que puedo decirles que hago para tratar de mantener el orden es no dejar que se acumule pero de repente como en este caso hay áreas a las que no le presto tanta atención como a otras y se va juntando. Pero no pasa nada chicas lo importante es que de vez en cuando pongamos manos a la obra y que las cosas no se queden así por demasiado tiempo. Música Mientras me acompañan a limpiar y organizar el closet por favor regálame un me gusta si este tipo de cosas no se queden así. Este contenido es de tu agrado para que yo pueda saberlo y seguir haciendo más videos de este tipo. También si aún no te has suscrito no te vayas a ir sin suscribirte al canal. Recuerda que tu suscripción es muy importante es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Música Música En esta parte donde están las repisas utilicé estas cestas que tenía en otras partes de la casa. Yo siempre voy rotando las cosas que uso por diferentes lugares para que se vea diferente pero lo que me interesaba aquí es que no estuvieran tantas cosas a la vista ya que al ser un espacio abierto se puede ver desordenado si todo está a la vista. Y solamente dejé fuera las cosas que no tenía en otras partes de la casa. Música 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 Estas son algunas cosas que no van aquí esto lo voy a depurar esta cajita voy a desinfectarla y lavarla y a ver si la uso en la estación de café para el té y esto va en el baño. Música 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 Las toallas las voy a poner en el baño y la ropa de mi hijo la voy a llevar para su cuarto para después aspirar y terminar con este espacio. Música 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 Ya que estábamos centradas en la limpieza también voy a darle una limpiadita a este espejo. Música Música Y finalmente así es como quedó este es un closet real de una casa real pero hice lo mejor que pude con las cosas que tenía en casa para que se viera limpio y organizado. Música Música Finalmente vámonos a la cocina voy a ver como es que me quedó la gelatina yo utilicé un poquito de aceite en el molde para que no se pegara y al final le puse unas cuantas florecitas que me sobraron de las flores que estuve colocando en floreros en la mañana. Música 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 Voy a poner la mesa sencilla pero bonita para comernos juntos la gelatina mi esposo mi hijo y yo y como pueden ver esto no es nada espectacular es simplemente una gelatina pero me gusta hacer este tipo de detalles con mi familia y hacer que los momentos simples y cotidianos se vuelvan momentos especiales. Música Y bueno amigas espero que hayan tenido un feliz día del amor y la amistad. Muchísimas gracias a cada una por la amistad que me brindan de manera virtual por el apoyo y el cariño en cada uno de mis videos. Les mando un fuerte abrazo y ahora sí sin más que decirles Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Música Música